Música 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 Llamerito va a presentar a El payasito de la tele Llamerito, llamerito, solo que Háganme el espacio por favor allá hijo Y me sientan en la silla del suelo Por favor, oiga Allá, allá, sí Aquí, hijo, aquí Hija, allá Amarrate la cinta Mirá vos, te vas a tropezar Y yo voy a dejar los dientes clavados Mirá Bueno, niños y Niñas, ya vamos a presentar Con ustedes al payasito Del canal sesenta y siete Va a entrar, va a Abornar ahorita Yo creo que viene en un avión Sí Un avión viene ahorita Así que va a empezar al despegue Este, me dicen cuando ya la tenga Maestro Vaya Así que ¿Quieren ver al payasito de Chibomil? ¿Lo están viendo? ¿Ah? Dios mío, hablen ustedes Cuando no han comido Esperen ¿Ah? ¿Quieren ver al payasito de Chibomil? Sí Más fuerte ¿Quieren ver al payasito de Chibomil? Sí Háganse más por allá Por favor Ahí Ahí está Va ahí Hijo Hey Hey Who you? What happened? What are your name? Thank you Alright My boy Children Hey you Vamos a llegar Con ustedes, Ayber Con ustedes, Ayber Con ustedes, Ayber El que levante la mano Todos los niños que no se han bañado, chucos Ok Estamos aquí, gracias a todos, a Dios Primero gracias a Dios, también gracias a los amigos A los coordinadores de este bonito evento Estamos en el mes del amor Y la amistad, a ver, ¿quién le regaló Que sea un dulce a la señorita? ¿Quién le regaló un dulce a la señorita? Nadie Ay, que sea un mango verde, mire A ver, su amigo Chimbombín eléctrico, panza de hula, rabadía Cucha, cintura y agua, come cuando haya Salta piñales, asalta volo, me quedo solo Ahí viene Manolo con dos chimbolos y el gato volador Ay, mija, y hasta la vista Baby ¿Están con ustedes acá? Gracias a todos ustedes ¿Quieren premio? Arriba la mano, todos los que no quieren No quieren, no quieren, no quieren Hola Fuchi Fuchi, ¿cómo están, enemigo? Mira qué bonito estamos acá con todos los niños De acá de San Antonio, La Loma Mira, lo que yo estoy diciendo es que tu nombre me durmió Oh, te durmió mi nombre Sí, que una gran estanilla, ¿qué dijo? ¿A ustedes le entendieron, o sea? ¿Me entendieron? Sí ¿Sí? ¿Me entendieron los niños? Sí Ya ves que me entendieron, o sea, porque sos mudo, ¿no oís? Ah, que tal vez por eso, eh, peá ¿Sabes qué? ¿Qué? Ubícate, güey ¿Sabes qué? ¿Qué? Mira, andate más allá Ajá Allá hay un bosque Sí Y piérdete Oh, oh ¿Sabes qué? Sí Súbete el palo de mango y madura ¿Sí? ¿Sabes qué? ¿Qué? Más allá dice que hay un mercado Ajá Oprate un cuchillito y ahorrate tu comentario, ¿sí? Oh Oh ¿Sabes qué? Sí Metete a internet A pucha clic Y minimízate, güey Ya voy ganando, voy ganando ya ¿Vas que sí? Voy ganando, sí Dile así Sí Así ¿Sabes qué? ¿Qué? Comprate una cajita de cuarela y pinta tu mundo Bueno, ya me aburriste, ¿sabes qué? Allá va un avión, andate ya En el avión aquel No me sope, ¿verdad? No sope Ok Vamos a ver, niños Qué excelente Mira qué bonitos los niños, ¿verdad? Están acá con nosotros Vamos a hacer un concurso de baile Si él me gana a mí a bailar Oye, si él me gana a bailar Lo llevo en el carro Y si no me gana Se va a pie ¿Ok? Sí A ver, qué música querés Mira, y si yo te gano Me llevo el carro Oh Saludos a los amigos allá A los que están viendo este programa Muy bonito Tenemos Hemos traído, miren, unos paparazzi de acá De los Ángeles, ¿verdad? Los Ángeles Nueva York Nueva York Oh my God, excuse me O sea, Nueva York O sea, para Nueva York Con amor De demoración, papá No, yo no voy con Flay Yo voy con Flay ¿Verdad? Ok, a ver, ¿ah? Pues sí Vamos a ver Pero vos no me vas a poder ganar A ver, DJ Ponga las pilas ahí, DJ Ahí tenemos Uy, yo qué bono Me dejó con ansia loca Que te lleve a por la boca No, a ver Ahí tenemos la otra canción El ya solo Ok, oiga A ver, vamos a ver Vale Ponga la mira panamericana A ver Que me pongan a mí A ver La panamericana Y vamos a bailar Pausa, DJ Pausa, DJ Uno, dos, tres comiendo Uno, dos, tres comiendo Uno, dos, tres comiendo Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola, DJ En este momento Que ya Ya están Los niños Ya están Están los callajes Que ya están Están dirigiendo Todos los niños Y que ya están Están llamados Todos los niños Todavía Son los niños Como están Son los niños Chaqueta de noche Gabanas Capaz de Valentina Mi estilo peculiar Siempre se calan Y con tu sí Vamos a ver Pausa para Chimamin Excelente Vamos a ver Vamos a ver Tres, tres, dos, uno Música Vamos a ver Si tú, tú, una parla Así te hace Chuchu Cuyo Así te hace Chuchu Cuyo ¿Verdad? A mí me hace Miki flaca Miki flaca Por esto no te vas a quebrar Para el truque Ahí va Ahí va Ahí está Miki flaca Miki flaca A ver Miki flaca Como que es Michael Jackson Y mi hijo baila Un pata-paca Birikita Bopena Si tú ¡Eee! ¡Pága! 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 ¡No seas jocioso! Mira que no ves que hay niño ¡Mire! Mira que no ¿Por qué te van los pantalones? ¡Hay niños! Es que el de rojo me dijo Quiero verte ¿Quién te dijo? ¿El de rojo? ¡Ah! Ese de rojo Bojo dijiste Ese mire Ahí está el papá de Kim Vlí ¿Qué pasó Kim Vlí? Ahí está el papá de Kim Vlí Póremela Kim Vlí Ahí le traigo yo Miren Ustedes señores A su hijo ¿Verdad? A aquel que dice Bueno me dejaste Baby ¿Ya sabe cuál es esa? Miren Se le voy a contar a una chamaca ¿Dónde está la chamaca que le voy a cantar la canción? ¿Quiere ver a quién se le voy a cantar? O sea Mi cámara me la va a enfocar a quien le voy a cantar ¿Dónde está? La señora que tiene los ojos en la cara a ella se le voy a cantar Y la voz que mide la nariz Se le voy a cantar a este Tutti Frutti que está aquí delante Ahí está A ella le voy a cantar Con ustedes Arnold Chorcha Negra Hermano de Van Dando Lástima A ver ¿A quién se le canta? Ahí la voy a cantar Miren cámara A la de blanco O sea No vamos a poner a la de blanco Cuidado donde estamos La voy a cantar Vamos a ver ¿Cómo le da la Kimplín? Ponle la Kimplín Vamos a ver la Kimplín Ok Miren la canción que usted le enseñó a su hijo Oye Solo me dejaste Baby Solo y desconsolado ¿Y ahora qué le hago Baby Para estar junto a tu lado? Solo me dejaste Baby Solo y desconsolado ¿Y ahora qué le hago Baby Para estar junto a tu lado? Solo me dejaste ¿Cómo le haces abandonado? ¿Cómo me recordara aquella tarde que tú pasabas a mi lado? Olvidarte nunca podré Porque yo quiero tenerte aquí conmigo Porque yo sin ti No puedo vivir Recuerdo crío Ve que tú me dijiste que me querías Y yo muy sorprendente te contesté Que tú no me abandonarías Porque te dije Esa letra no me gusta Mejor se la voy a cantar así Dice Vos lo me dejaste Baby Vos lo pero bien timado Ahora regresas Mi baby A dejar lo que me habías robado Yochimumil.com De Demorazán Papá Oye A ti DJ ¿Ah? Ya ves Ya ves que canto ¿Ah? Mirate que ahorita con esa canción Ya me hiciste Que me sintiera mal ¿Por qué? Es que realmente me siento mal Porque hoy es 14 Hoy es 14 De verdad ¿Qué día estamos celebrando este día Niños y niñas? Lunes El lunes Santa Cachucha El que anda más perdido Que la chilita en el bosque Miren Estamos celebrando El día del amor Y La mitad No la mitad no hija La amistad El día del amor y La mitad Aquí está dice Aquí está Pues sí Me siento mal yo ¿Por qué? Porque no tengo novia yo ¿No tienes novia? ¿En el mes de enamor de vista ¿No tienes novia? No porque Me dejaron Me dejaron Igual me dejaron baby Sí Igual La cosa que No tengo Porque no puedo enamorar yo A nadie No hombre Se quita un profesor de enamorado Que soy yo Yo soy el teacher El chimbombín O sea Hello Ubíquense Niños Oh yeah Hasta la vista Baby Ah Ah o sea que usted me va a enseñar Yo A ver Vamos a hacer una cosa Pasa como una chica de 13 años Y yo te voy a enamorar Que yo pase Como una chica de cuánto De 13 años Ah Como una bicha de 13 años De aquí Esa bichita así que O sea Ah De esa De esa Pasa Pasa Voy a pasar igualito Ya vas a ver Igualito Pasa Pasa como una chica de esa Vamos Miren 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 Niño Miren Ahí va la chica Ay Oh my god Excuse me Trinatronen Es como que es inválida esto Hombre No Así no Hombre Así nadie Así ni ni caballo Pasa Enseñame vos Pues Mira Se pasa así Mira 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 Ahí viene mi novio Mira Cargando la leña Atraba el burro Y adelante va el que hace caso Mira O sea que no es burro Hace caso Ahí está A ver Listo Estoy cero O sea Vaya Pero siento porque va a pasar Si Vamos a ver como pasa Una niña de 18 años 3, 2, 1 Vámonos Véjate Eh Eh Y por qué no me enamoras Eh Es que estás como que un pelotilla Taza Eh 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 Ahí era cuando Ah Cuando ¿Qué? Cuando me tiene que decir algo Ah Que cuando usted pase Yo tengo que decir algo Ah Vaya Hoy sí Ay Dígame Usted cualquier cosa Dígame Va Cualquier cosa Vaya Está buena Vaya Vaya Dos Cualquier cosa Está vacíste Adiós Cuchumbo de basura La peluca la tenés dura No me dijo No me dijo usted que le dijera cualquier cosa Cualquier cosa Cualquier cosa me la has dicho Hoy sí Vamos a decir Vamos a enamorarme pues Vamos a ver Ah ¿Cualquier cosa? Estamos en el mes del amor y la amistad Ah Ok Si vamos Tres, dos, uno Ahora sí Venga Adiós Cualquier cosa Ah Dios mío ¿Qué va? El malo es este Esa vez salió otro cuerpo ¿Eh? ¿Qué va a no te explicar? Un sentimiento de mona con soco ¿Qué está en esta línea pues? Dime algo No sé ¿Cómo enamoran? ¿Cómo enamoran? Ah Está guay ¿Usted quiere saber cómo enamoro yo? Vale Vaya Esto verás es pesado Vamos Tres, dos, uno Ahora Vamos a ver Tres, dos, uno Vamos a ver ¿Eh?